Somos lo que nunca fuimos Nunca habrá certeza y donde hubo fuego las tenizas quedan Y yo estoy tan sola en mi soledad Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta Hazme volar una vez más No ¿De quién sirven las promesas si con que me toques ya me vuelvo loca? ¿Qué le voy a hacer? Abrazame después Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volver Aléjate y ven No hay nada que podamos hoy hacer Fuimos lo que nos juramos Lo que nos dejaron Los abrazos rotos Líneas suspendidas Siempre resignadas Es el punto y final Fuimos más que dos amantes Fuimos aguardientes Fuimos delirantes Fuimos tantas cosas Que al final de cuentas No pudimos dar Donde nunca preguntas Nunca habrá certeza Y donde hubo fuego Las cenizas quedan Y yo estoy tan sola en mi soledad Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta Hazme volar una vez más Oh ¿De qué me sirven las promesas? Si con que me toques ya me vuelvo loca ¿Qué le voy a hacer? Abrázame Después Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volver Aléjate y ven No hay nada que podamos hoy hacer ¿De qué me sirven las promesas? Si con que me toques ya me vuelvo loca ¿Que le voy a beber? Abrázame Yo ¿te voy a beber? Después, juremos un minuto a solas, porque aunque me marche, ya me estoy muriendo, solo por volveré. Aléjate y ven, no hay nada que podamos hoy hacer, aléjate despacio y ahora ven, no hay nada que podamos hoy hacer. Y aunque me marche y muero por volver, dos palabras, solo ocho letras que se quedan siempre en la arena y que se quedan siempre dentro de mí.